Hola, soy Victoria Guerrero, entrenadora personal. Él es mi alumno, como ya sabéis, que es Bernardo Mosqueira, neurocirujano. Bueno, ante todo quería explicaros qué es el core. Tenemos una zona estabilizadora, que es la zona media, y tenemos que fortalecerla. ¿Por qué entrenar el core? Es simple, estabilización del core, estabilización de nuestra zona media. Entonces, fortalecer la zona abdominal traversal, también la zona de los erectores de la espalda, que es la musculatura que recubre toda la zona de la cuna vertebral, es fundamental. Para hacer cualquier ejercicio, como el correr, saltar, montar en bicicleta, hacer cualquier tipo de ejercicio. Y así no podemos lesionarnos. Así que vamos a hacer los ejercicios, ¿no, Bernardo? Pues supuesto. Pues rega. Bueno, como verán, ahora me dispongo a realizar los ejercicios que hago normalmente. Casi todos los días, para desarrollar un poquito más mi abdomen. La parte de los mangos a la altura de la rodilla, ¿vale? Vamos a meter los metatarso aquí, que es la zona para meter los pies. Vale, directamente. Es un ejercicio de una plancha isométrica. Vamos a aguantar 30 segundos. La importancia, nos freate un momentito, Bernardo, la importancia de que los hombros estén a la altura de la mano y que nuestras espaldas estén a la altura también de la cadera, ¿vale? Vamos a estar en una zona horizontal. Dej un poco más hacia adelante. Perfecto. Vamos a subir la suspensión, hacer una plancha isométrica y vamos a aguantar 30 segundos. Vamos a fortalecer, ante todo, el abdomen. Vamos a intentar que nuestra cadera esté a la altura del hombro, ¿vale? Y vamos a apretar y aguantar, ¿vale? Vamos a apretar el glúteo. Vamos a aguantar 30 segundos. Ahí vamos a fortalecer toda la parte rectora de la espalda y transversal, ¿vale? Hasta incluso estamos trabajando los hombros en plan isométrico. ¿Vale? Ok, Bernardo, gracias. Vale, vamos a hacer una plancha otra vez isométrica. Ahora, como he dicho antes, vamos a intentar fortalecer, apretar ese abdomen y el glúteo y vamos a hacer rodillas al pecho, vamos a hacer un pequeño crunch. Vamos a hacer 10 repeticiones y expulsamos. Cogemos aire y expulsamos. Cogemos aire, expulsamos. Un poco más lento, Bernardo. Vale, intentando siempre bloquear nuestro codo, ¿vale? Para no lesionarnos. Dos más. Vale, ante todo, como he dicho antes, desarrolla todo el transverso abdominal y fortaleceremos toda la zona rectora de la espalda, ¿vale? Vamos a hacer otra variante de core. Vamos a hacer oblicuos y flexión. Vamos a trabajar toda la zona pectoral y la parte del oblicuo. Flexión, oblicuos y oblicuos. Alternando. Ahí fortaleceremos, como he dicho antes, toda la zona de la espalda, parte de los oblicuos. Zona del pectoral, tríceps, bíceps. Ok, perfecto. Vale, vamos a hacer otra variante, pero también vamos a trabajar la parte del tren inferior. Vamos a trabajar cuádriceps, gemelos, isquios, glúteos, las zonas de los oblicuos, bíceps, tríceps. Vamos a girar, expulsamos, cogemos aire abajo y expulsamos. Siempre recomiendo hacer tres series de este ejercicio, 15 repeticiones. Depende de la persona como está. Vamos a hacer otra variante con la pelota medicinal. Es una pelota con un peso de 4 kilos. Son para hacer ejercicios, la verdad que para trabajar el core es bastante bueno. Bueno, hay muchísimas variantes para trabajar el core y una de ellas lo vamos a hacer con Bernardo. Vale, vamos a poner los piernas en suspensión, vamos a cruzar si quieres. Eso es. Vamos a hacer giros para trabajar toda la zona de los oblicuos. Vale. Aquí desarrollamos toda la musculatura abdominal. Importante, llevar la respiración. Vale, y con una cadencia lenta y con una muy buena técnica. Vale, ok, perfecto. Esta es la plancha isométrica con la pelota medicinal monopodal. Para trabajar y activar mucho más la zona del core, o si lo trabajamos monopodalmente, activamos toda la zona lateral, ¿vale? Se activa totalmente el abdomen, ¿vale? Aguantamos ahí unos cuantos segundos. Fortalecemos toda la parte rectora de la espalda y abdomen, ¿vale? Vale, vamos a hacer otra variante más con la medicinal. Vamos a hacer también incluso hipopresivos. Vamos a elevar las piernas. Para asegurar que nuestras lumbares estén pegadas en el suelo, ¿vale? Vamos a coger la pelota, Bernardo, y vamos a elevar nuestras escápulas. Levantar la pelota arriba y levantamos. Y aguantamos, no, no, aguantamos cinco segundos en isométrico. Ahí nos aseguramos que no va a haber ninguna lesión porque no hay ningún tipo de movimiento, ¿vale? Vamos a aguantar la isométrica y soltamos y exhalamos. Vale, otra vez, aguantamos en isométrico, fortalecemos toda la parte abdominal sin lesionarnos, ya que nos aseguramos que nuestras lumbares están fijas en el suelo, ¿vale? Y suelta. Perfecto. Vale, vamos a hacer una variante con el Fitball. Ahí sí activamos al 100% el abdomen porque estamos trabajando el equilibrio. Ahí automáticamente nuestro cuerpo está activo para trabajar nuestra zona abdominal, ¿vale? Vamos a hacer círculos para meterle más énfasis a la zona abdominal. Vale, gira al otro lado. Vale, y recógete. Muy bien. Vale, vamos a hacer también trabajo con el Bosu. Es un material bastante bueno para trabajar el core. Pero en este sentido en concreto vamos a trabajar la propriocepción, ¿vale? Para fortalecer las articulaciones de la rodilla y el tobillo, ¿vale? Vamos a hacer una sentadilla, vamos a quedarnos a hacer un ángulo de 90 grados. Apretamos, aguantamos ahí en isométrico, 5 segundos. Aguantamos. Ahí sí interviene también el trabajo de core para estabilizarnos y no caernos, ¿vale? Y trabajamos para fortalecer la rodilla, tobillo, core, espalda, eso es.